¡Crédito! ¡Esta es la oportunidad! ¿Por qué no dejamos que el fantasma lo capture? ¡Que se pudre el fantasma! ¡Él ya es un héroe! Díganme dónde está mi lista de restaurantes. ¿Eh? Salim, no tomes esto como algo personal. ¡Esto se trata de mí! ¡Y de él! ¡Y también de mi cabra! Esto es lindo, caminar dentro del exterior. El parque, la gente, los caballos, los niños... Bueno, tú siempre estás en el centro. Pensé que debías ver un poco más de Nueva York. Sí, sí, esto es bueno. Hablar siempre es bueno para conocerse antes del acto. Me gusta eso. No, 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 no. No habrá nada de eso. No. Solo quise agradecerte por salvar mi negocio. No es una cita. No, 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 no. Solo que siento que me has ayudado mucho y lo correcto es tener sexo con tanta energía que mi shit cell saldrá por tu trasero. Eso pienso. Mira, ¿por qué no disfrutamos del parque? No, 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 no. Esto hay que hacer. ¡Ey, mira, softball! ¿Te gusta el softball? Claro, me encanta el softball. ¿Qué es softball? Enséñame cómo. Aprendí softball cuando vine a América. Cuando eres árabe, ayudo a adaptarse. ¿Cuánto hace que tú te mudaste? Solo unos años. No pude soportar más. Todo el odio de ambos lados. Sí, en especial el de ustedes. ¿Por qué dices eso? Tú no sabes. No, no, no sé. Yo leo. Los medios australo-tibetanos son muy, muy, muy partidistas. Mira, ambos están del coco. Mi propia familia, mi hermano. Si él supiera que trabajo enfrente de los israelíes, me mataría. ¿De veras? Hay partidarios leales en ambos bandos. Solo quieren pelear y pelear. Nadie ganará así. Como dicen aquí, stop. ¿Cuándo terminará? Es... Muy bien, entonces. Debes tener sed, ¿no? Aquí. ¿De dónde sacas esto? Ah, ¿esto? De un negocio de especialidades en el oeste. Esta es una bebida de Oriente Medio. ¿La conoces? ¿Te es familiar? No, 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 no. Se... Se ve muy bien. Oh, prueba, prueba. Es muy buena. Intenta, bebe. No es para mí. ¿No? ¿De veras? Aquí trabaja. Esta es la foto para comparar. ¿Por cuánto tiempo durará esto? Ya he cerrado mi puesto. Asegúrate de preguntar si una vez lo golpeó un zapato. Y... sobre la cabra de premio, que puede agarrar un tazón de sopa. Mira en sus ojos cuando preguntes, ¿por qué estarán sufriendo? Ya sabes, acabo de cortarme. ¡Ahora! Mmm. Mira esto. Me siento como el dueño de Playboy, con sus conejitas alrededor. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien. Veamos quién sigue. Jorge Posada. ¿Dónde está? Soy yo. Oh, muy bien, guapo. Asiento aquí es el próximo. ¿Sabe? Parece que recién le cortaron el pelo. Ah, no, no. Supongo que busca algo en el área de lo suave y esponjoso. Bueno, ah... Porque veo que tiene lindos rizos. Tal vez no quiere cortarlos. Hablaremos de esto cuando sea su turno. Muy bien, Scrappy. Espero... No... Es como que tengo un zapato para...